Tú eres el jefe de tránsito municipal, ¿verdad? Estamos en la vida. Bueno, acabo de agarrar a uno de tus compañeros pidiéndole dinero al chofer de mi camioneta que me prestan. Estamos para servirle a la ciudadanía, no para robarle a la ciudadanía. Hola, ¿cómo están? Hoy es martes, 12 de septiembre, y desde luego vengo a corroborar que todos los comentarios que han llegado por Facebook y por WhatsApp sean verdaderos en el sentido de que si vienes en un coche o en una camioneta que no tiene las placas de Puebla, pues te paran y te piden dinero. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, señor? Gracias, señor. Dígame, ¿cuál es el motivo por el cual no pueden regresar mis compañeros? Dígame, por favor, déjame eso. Lo que le decía es que creo que la dejé en el coche. Ya, vio, patrón. Ahí viene la... Ahí está el pedo. Ahí está el detalle de línea que se está. Si una cosa ha pasado, otra. A lo mejor por no saber. No, ya son 3.800. Sí, señor, pa' estar ahí. ¿De dónde viene usted? Desde la México. ¿En qué parte? De esta palapa. ¿Qué estamos, señor? Dígame. ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa, señor? Dígame. ¿Qué pasa, señor? Dígame. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué no nos quiere contestar? ¿Y eso qué tiene que ver? Yo nada más quiero saber qué está pasando. Ahí se deriva, no trae placa, no trae licencia. Pero si estoy escuchando, ¿cómo le estás pidiendo la mitad? Lo estoy escuchando, estoy allá adentro. Esas cosas no se hacen, oficial. Identifíquese. Sí, ¿cómo se llama usted? Ah, ¿no? Ahora esa prepotencia. ¿No se quiere identificar? ¿Cómo se llama usted? Ya está informado. Ah, ya está informado. ¿Usted es tránsito? ¿Él es tránsito? Mira, mira amigo, ven. Lo que tú estás haciendo, no se le hace a la ciudadanía. Lo que tú estás haciendo, no se le hace a la ciudadanía. Entra, entra. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Estás pidiendo dinero. ¿Quién está pidiendo? ¿Eh? Yo te escuché perfecto cuando estaba allá adentro de la camioneta. Soy Norma Lallón. Y los acabo de atorar. Y tuve que hacer todo este teatro para saber que la ciudadanía tiene toda la razón. Nosotros somos un gobierno de la Cuarta Transformación. a donde a la gente no se le pide dinero. A donde estamos para cuidar los intereses de todos y todas los ciudadanos. Porque nuestro gobierno se rige en no mentir, no robar y no traicionar. He tenido muchísimas quejas. Muchísimas quejas. Y si sabes quién soy yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que soy yo? Identifícate, dame tu nombre. ¿Quién es tu jefe directo? Quítate el cubrebocas. Es tu jefe directo. Así es. ¿Él te da instrucciones para hacer esto? No. No, no. ¿Quién más tiene instrucciones para hacer este tipo de... Nadie más. ...de atracos? Nadie más. ¿Sí sabes que esto es delinquir? ¿Sí sabes que esto es corrupción? Gobernamos en la cuarta transformación. Nos hemos dedicado más de cinco años a cuidar a los ciudadanos, a ayudar a los pobres. Y ustedes piden dinero como si la gente no trabajara para llevar dinero a sus casas. A todos los que traen placas de otro lugar. Y eso no se hace. Y eso no se hace. En mi gobierno no lo voy a volver a permitir. ¿Quién está arriba de tu jefe? ¿Quién es el otro jefe que tienen ustedes? ¿No? ¿Se mandan solos? ¿Tu jefe inmediato quién es? Arely. ¿Y el otro que acabas de mencionar? ¿Cómo se llaman? ¿El que mencionaste hasta rato ¿Cómo se llama? Nuestro secretario. Nuestro comandante. En este momento instruyo multa a hacer. En este momento todas las personas que acaba de mencionar están dadas de baja. En mi gobierno no cabe la corrupción. En mi gobierno seguimos trabajando trabajando por la ciudadanía. Por la gente. Porque la gente es la que nos pone aquí. Lo teníamos que ver. Lo teníamos que vivir. Y teníamos que ver cómo esta gente trata a las personas que vienen de otros lugares. Esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar impuno. Tú eres el jefe de tránsito municipal ¿verdad? Estamos hablando. Bueno, acabo de agarrar a uno de tus compañeros pidiéndole dinero al chofer de mi camioneta que me prestaron. ¿Esa es tu petición hacia tu equipo? No, claro que no. Siempre se ha dado la indicación de que no sea así. Siempre se ha dado la indicación incluso los quitamos de esta zona no estaban en esta zona. ¿En qué zona estaban? En cada mañana aquí en la zona del trébol. La indicación cada mañana y cambio de turno es que realicen su trabajo como debe de ser y con muchas personas hemos tratado de pasarles el mensaje. En este momento das de baja el 50% de tu personal y hay multa cero. Se cumple. En ese momento se cumple su indicación. Porque tú eres el jefe y tú eres el que tiene que dar la cara. Porque lo rechazan el rechazo es hacia mi persona hacia mi trabajo no al de ustedes. Y yo estoy trabajando en la cuarta transformación con orgullo y con honor. No mentir no robar no traicionar. Señora se cumple. Estamos para servirle a la ciudadanía. Así es. No para robarle a la ciudadanía. Sí que se cumple.